Cosas más interesantes del lenguaje corporal es que los mensajes están ahí. Lo que pasa es que no queremos verlos o no nos fijamos, pero están ahí. Yo siempre digo que todos somos expertos en lenguaje corporal justamente porque es la forma en que nos comunicamos. Tú sabes que a alguien está enojado o contento, le caes bien por su actitud. Y esa persona sabe cómo te cae bien por su actitud. Y en las parejas es mucho más fácil. Vamos a ver el caso de Lady Diana y del Príncipe Carlos. Esta es una foto que es hasta icónica. Noten cómo él se está acomodando, se está acomodando la camisa. Esto indica nerviosismo. Y cómo parece que en la fotografía solamente están la reina Isabel, que en paz descanse, y Lady Diana. Hay una distancia. Él incluso, tú dirías, ¡ay, mira! Está sonriendo, ¡qué feliz! Pues la mitad de la cara está sonriendo, pero si le tapas los ojos, pues hay hasta cierto grado de incomodidad en su cara. Ahora, aquí tenemos una fotografía donde también se supone que está sonriendo el Príncipe Carlos. Y vean, cuando te tapas la boca y nada más quedan los ojos, como parece que hasta en cualquier momento va a llorar y el entrecejo está tenso. Vemos también cómo es una sonrisa torcida e incómodo por parte de Lady Diana. Esto es cuando anunciaron su compromiso. Aquí él parece muy orgulloso de ella, pero ella es la que más se aproxima a él. Él incluso está con el eje de la cabeza muy, muy tieso. Me llama mucho la atención, por ejemplo, esta fotografía donde ya están con los dos niños. Aquí está el Príncipe Harry. Aquí está el Príncipe William, que estaban preciosos. Y ella tiene una sonrisa que es totalmente tensa. Y él también, los dos se ven tensos, los dos se ven, digo, seguramente contentos por los hijos. Pero es que como pareja, como pareja, todo el tiempo se mostraban lejanos. Y miren, hay unas fotografías que todavía lo evidencian más. Cada uno por su lado, incómodos. Vamos a poner otra fotografía, ¿no? Los cuerpos no se buscaban. Otra foto familiar y vamos a ver que aquí parece que están... ¡Ah, no! Aquí está el Príncipe Carlos. Realmente fue una incomodidad durante, durante, hasta en los nacimientos de los niños. Aquí es el nacimiento del Príncipe Harry. Hay incomodidad. Hay incomodidad. Toda esta narración completa de Lady Diana con el Príncipe Carlos. Mira, imagínate que estás a la foto de tu boda. Parece que vas rumbo a un velorio. Todo esto está en señales irrepetibles en Spotify. Lo que más me emociona muchísimo es el podcast. Tenemos señales irrepetibles porque todas estas eran señales únicas e irrepetibles que se convirtieron en historia. Y si quieres tu grafología en línea, mándame un WhatsApp 556-579-9813. Te quiero mucho. Yo soy Marifer Centeno y te agradezco mucho que estés aquí.